Tres restaurantes fuera de lo común que no puedes dejar de visitar. 1. Primera respuesta a Restobar. ¿Te imaginas entrar a un restaurante y sentir que estás dentro de una estación de bomberos? Este restaurante ubicado en el corazón de Miraflores rinde tributo a nuestros hombres de rojo. Sí, bueno, nuestra carta desde el comienzo quisimos hacerla bastante dinámica, sobre todo no solo por ofrecer algo de calidad como lo que son nuestras hamburguesas, nuestros pequeños, salchipapas, sino que cada hamburguesa tiene como su propia personalidad. De cada compañía, por ejemplo, la Victoria 8 o France 3, son nombres de compañías bastante distintivos, que en la carta además como que incluye la pequeña información, una pequeña reseña de esa misma bomba, algo para que la gente no solamente viera la variedad que nosotros tenemos en la carta, sino que entendiera la historia de los nombres, ¿no? Nuestra hamburguesa como más distintiva es la Lima 4, que es una sola carne, todas son de tira de res. Esta la piden bastante porque es de lomo saltado, literalmente tiene lomo saltado. El pan es brioche. Y esta es nuestra Victoria 8, esta también la piden bastante. Es doble carne, doble queso, tiene cebolla y tiene el rost beef con nuestro pan brioche. Y además las papas que son nativas, no usamos papas procesadas. Primera Respuesta Resto Bar tiene como tradición colocar un casco de bombero sobre la cabeza de sus clientes, antes de que se sienten a la mesa. Si quieres visitar este restaurante, acércate a La Paz 335 Miraflores de 1 a 9 de la noche. En Primera Respuesta Resto Bar, las hamburguesas cuestan entre 22 y 46 soles. Los tequeños, 15 soles. Si eres bombero voluntario, tienes el 50% de descuento en toda la carta. 2. Wikiwasi. Si eres amante de los waffles, debes darte un salto por este food truck que tiene una singular propuesta. Y está ubicado en el Food Truck Park del Mall Aventura de Bellavista en El Callao. Sí, tenemos una carta variada. Tenemos entre dulces y salados. Dentro de los dulces ofrecemos lo que son los Babel Waffles, los Wiki Waffles. Los Babel Waffles, que son los waffles en forma de burbuja, vienen acompañados de helado. Dos bolas de helado, vienen con toppings a escoger. Pueden ser frutas, pueden ser dulces, chantilly también. Y un sirope, ¿no? Un zairope. Encima que puede ser chocolate, manjar blanco, sirope de fresa. Y los Wiki Waffles vienen con una cobertura, puede ser negra o blanca, que es chocolate. Acompañado de dos toppings también, que puede ser fruta o dulces, lentejitas, chocolate. Además, Wiki Waffles tiene una promoción especial para quienes van en pareja. Claro, tenemos ahorita las promociones de los Babel Waffles, que están normalmente por unidad 15 soles. Y las tenemos en 2 por 25 soles. El Food Track está abierto de martes a domingo de 4 de la tarde a 11 de la noche. Los Wiki Waffles cuestan 12 soles. Y los Babel Waffles entre 13 y 15 soles. Todo depende de los toppings con los que los acompañes. Si quieres tomarte una bebida con un toque romántico y oriental, puedes visitar Part Time, un local especializado en Babel Tea. Además, puedes personalizar tu bebida con una foto. ¡Wow! Es como estar dentro de un dorama. Part Time está ubicado en la avenida Brígida Silva de Ochoa, 364 San Miguel. Y puedes visitarlo de lunes a domingo de 10 de la mañana a 9 de la noche. En Part Time, las bebidas oscilan entre los 10 y 14 soles. No hace falta salir de la ciudad para vivir experiencias diferentes y divertidas al alcance del bolsillo. ¿Cuál de estas propuestas te animas a visitar? Comenta y comparte este video en las redes sociales del comercio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!